¡Hey! ¡Qué pastor! Y bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Real Madrid Seguimos con la temporada, seguimos en el mes de septiembre y... Joder, tío, en el último episodio jugué cuatro partidos y es media hora de vídeo Sinceramente, pues es lo que hay, tío, ¿vamos a ir a cuatro partidos por episodio? Pues parece que sí, parece que sí A ver, la otra opción es cortar todos los partidos y cortar todo y simplemente enseñar los resultados y tal Pero yo creo que el Modo Carrera en Madrid a mí me gusta disfrutarlo, verlo, comentarlo, ver planes de desarrollo Mensajes que nos van llegando cada 2x3 Yo creo que siempre lo hemos hecho así y lo vamos a seguir haciendo así Vamos a enfrentarnos al Deportivo Balavés hoy, también al Atlético de Madrid en Liga Y luego en el mes de octubre jugaremos contra Shakhtar Donetsk y Villarreal En la Champions del Shakhtar y Villarreal para cerrar en Liga el episodio En principio vamos a jugar cuatro partidos y si jugamos uno más, pues será el del Celta Vamos a comenzar contra el Deportivo Balavés, lo hacemos ya de ya A ver, cosas que hay que ver por aquí Pues, mira, el jugador de Mbappé, Vinicius, un poquito menos de soltura, un poquito menos a Mení, Valverde Recuerda que hicimos rotaciones en el último partido De hecho, mira, eso lo tenéis que ver en banquillo para ver esas rotaciones como han afectado A varios de nuestros jugadores Ahora es el Alavés, pero luego es el Atlético de Madrid Lo digo porque Lo digo porque habrá que Habrá que dejar al equipo quizás descansar o no No sé por qué ¿Por qué los suplentes no han recuperado bien? ¿Van bajos de resistencia estos jugadores o qué? Sí, parece que simplemente porque... bueno, no A ver, Lucas tiene 91 de resistencia y tampoco ha llegado bien No sé por qué no han recuperado bien del todo Pero bueno, mira, vamos a ir con el 11 de gala, 11 de titular Vamos a jugar contra el Alavés en casa Y la idea es... pues... la idea es golear Se acabó el partido, ganamos 6 a 1 al Deportivo Alavés Goleada, ¿no? Lo decía antes de empezar, había que golear Pues hemos goleado, perfecto Vamos a ver los goles, a ver si los ponen todos o no No lo sé Hola, ¿me vas a poner los goles todos? ¿O me vas a poner tiros sin sentido? No sé, hay muchas cosas aquí, vale Para Antonio Severa, vamos a ver esta primera Que ha sido la primera acción del partido Supongo esta de Valverde que buscaba el gol La ha tirado bastante centrado Pero ha provocado un córner En el que ha llegado el primer gol del partido Ha sido de Aurelian Someni Dentro de Vinicius Despejado a Mal el Árabes Y de golea con la izquierda Por el centro de la portería Sibera se lo come un poco Eh... otra parada por aquí de Sibera Vamos a verla Esta jugada aquí Valverde con Kylian Mbappé Y el disparo de Mbappé Que también va bastante al portero, ¿eh? No es imparable para nada Rudiger tenía otra oportunidad desde el córner Aunque también se iba fuera, se iba Ahí lo veis, por el lateral de la portería El segundo gol Kylian Mbappé Este balón de Vinicius al espacio Mbappé que se hacía bien el hueco Y que marcaba reventándola al palo corto De nuevo iba a ser el francés Kylian Mbappé En esta jugada buena combinación de Rodrigo con Bélinga Y Mbappé que recibía la frontal Y con pierre izquierda hacía su segundo gol El tercero del equipo Antes del descanso Vinicius Esta acción, esta buena acción Mira, 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 mira El taconazo aquí de Mbappé Y Vinicius que La ajusta muy bien Ya iban cuatro Seguía el partido Una parada aquí de curto a la segunda parte A ver, no sé ni cuál es esta Bueno, bueno Se tiene que estirar un poco Bueno, se ha tenido que mover un poquito Aquí tenía otra del Alavés La tenía Villalibre Vamos a ver esta Buena combinación ahí del Alavés Y el disparo sin ningún peligro La verdad, bastante lejos de la portería Aquí va a llegar el quinto El hat-trick de Mbappé Ese taconazo de Vinicius Que es espectacular Y con pierre izquierda Dos con la izquierda Mbappé Que marcaba el quinto Y su hat-trick Y qué mal Bueno, ha marcado a la vez Un gol En una jugada En la que se ha llevado ahí Un par de rebotes Antes No se ve ningún rebote De la jugada Pero bueno Antes de iniciar esta jugada Se había llevado un par de rebotes Han tenido un poquillo de suerte Y luego terminan bien la acción Con ese gol de Buridi Aquí le íbamos a tener Rodrigo lo iba a intentar Más bien al suelo Sibera Vallejo ha tenido un tiro En el córner Ha salido Vallejo a jugar unos minutos Porque tampoco había Mucho suplente Para sacar Y efectivamente Vamos a terminar ya Con el gol de Vinicius Que aquí lo veis Error de la vez atrás Balón para Vini Y Vinicius con pierre izquierda Ya en el descuento Que hacía el definitivo 6-1 Partidazo Goleada Y bueno Buena preparación Para enfrentarnos ahora Al Atletico de Madrid Que ha ganado 3-5 Lo veis ahí Joder, qué partido 3-5 Tengo varias preguntas Que hacerle Pero Vale, pues Vamos Vamos a por el Atletico de Madrid La verdad Vamos a por ellos Parteos contra equipos Contra secciones rápidas Como el Deportivo de Leves A veces son muy complicados Este partido complicado Ha tenido Bastante poco Parecía que nadie Podría parar a Bellingham Teniendo en cuenta Sus regates Bellingham es muy bueno Es muy bueno Y no hay más que decir Es muy muy bueno Vale, pues Podemos Podemos darle Podemos darle El Atletico está primero Ojo a eso A ver, ha sacado aquí Una estadística ¿Qué estadística es? Era Mendiel Que apareció la estadística Ah no, joder Vinicius 5 goles Y 5 asistencias De Vinicius En 6 partidos Vale Vale, vale O para quejarnos Vaya El informe ese Me da absolutamente igual Y la rueda de presa Vamos a ver la rueda de presa Venga, que las han mejorado Un poquito ¿Qué me vamos a preguntar? Parece que MAPE A ver, la pregunta La pregunta Parece que Kylian MAPE Está adaptándose muy bien A tu manera de jugar Sus actuaciones han sido clave Para los goles esperados De tu equipo En los últimos partidos 0.7 ¿Seguirá siendo Kylian MAPE Una pieza clave del equipo En los siguientes encuentros? Sí ¿Solo 0.7 Goles esperados En los últimos partidos? Supongo que se refiere Al último partido En concreto Porque solo en el último partido Han metido 3 goles Entiendo que han generado Unos expected goals altos A ver, en el último partido Jude Belengan conectó 15 pases Con una precisión Del 94% ¿Podría haberlo hecho mejor? Entiendo que no Me está preguntando Por el todocampista ¿Podrá desempeñar ese papel De manera consistente? Por supuesto De hecho lo puede cumplir Belengan Y lo puede cumplir También Valverde Aunque no tenga El rol de todocampista Evidentemente Valverde Es un todoterreno Ahí Podría cumplir Esa función también Vale Pues vamos a enfrentarnos Al Atlético Rudiger Que no llega bien De soltura ni de forma A mí lo de Rudiger Me está dejando Dudas De que Igual está bugueado Esto de los entrenamientos Porque ya me diréis Ya me diréis esto Es que no ha llegado Ni bien de forma Ni bien de soltura Vamos a ver Si está recuperando forma Debería tener bien la forma Y si está recuperando O está mejorando la soltura Debería tener soltura Pero es que no tiene Ni de una Ni de la otra Y es el único jugador Al que le está pasando Porque Militao Vale No está en 90 de forma Pero es que tiene 87 de soltura Y Vinny está en 89 Pero tiene 87 de soltura Y me di igual Pero es que Rudiger No tiene Ni forma física Ni soltura Parece que el plan De entrenamiento De Rudiger Se está bugueando O algo No sé Pongo Alaba Alaba tampoco Tiene soltura Esto Esto les está pasando A estos dos jugadores Entiendo que por su resistencia ¿Verdad? ¿Verdad? Yo creo que está yendo esto Con el tema resistencia Yo creo que sí Bueno Para poner a Alaba Con 5 más de forma física Dejo a Rudiger Sinceramente Es partido quizá Para jugar con 4 En el medio Es partido quizá Para jugar con 4 En el medio No lo sé Mira Vamos a volver atrás A ver El rival Claro Como me temía El Atlético juega en 3-4-2-1 Con Koke de segunda punta Bueno Esto es increíble Vamos a Vamos a aprovechar El 4-3-3 Quizá es partido este Para meter 4 medios Tener un poco más de balón Pero viendo Cómo juega El Atlético de Madrid Quizá nos conviene Atacarles Atacarles Tienen mucha gente arriba Tienen carrileros Pero van a poder ganar La espalda Esos carrileros Tres delanteros Para tres centrales Que tienen el Atlético de Madrid Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que sí Vale Pues Vamos al partido En el metropolitano Espero que no salgan A tirarnos Mecheros A Courtois Ni nada Tío Esperemos que no La verdad No sé A ver Mira Están por ahí Los encapuchados Del frente Atlético No los veo No los veo Por ahí No los veo No los veo Bueno Va a empezar el partido Chicos En el metropolitano Este lo vamos a reaccionar Es un top 4 de la liga Y Y a ver por dónde sale esto Hostia Carvajal Venga Vini Buena mano Black sigue en mape Empata 0 al descanso Black de momento Salva al Atlético de Madrid Vamos a tenerla Vamos a seguir teniendo ocasiones Tío En la segunda parte Y confío en que Alguna entre Kilian Kilian O Black Esta gente no ha hecho nada En todo el partido Tío Es la primera vez Que tiran Seguramente Es que Tremendo Venga Es buena O Black O Black Hoy en día Increíble Pero cierto Hemos perdido Contra Atlético de Madrid Y hemos perdido Básicamente Porque no hemos podido Marcarle un gol A O Black Y ya está No sé cuánto hemos hecho Uno con ocho goles esperados Y no ha marcado gol O Black ha tenido el día O Black Entiendo que ha sido el MVP Sí, el MVP es para O Black ¿No? Ahí está O Black es MVP del partido Con un total de cinco paradas Bueno Es que el partido se resume en eso No hemos podido marcarle un gol A O Black Y Y como no hemos marcado a O Black Pues Pues se acabó Derrota Perfecto Y Atlético ha marcado En uno de los dos únicos tiros Que ha tenido De verdad Reales Con opción de De hacer gol Bueno, el Martins Este que cambia de posición Que subo de media Muy bien Sí, muy bien Pero ahora mismo Ahora mismo tengo ganas De poco jugador de cantera Y de matar a alguien ¿Vale? Tengo ganas de matar a alguien Igual podría ser un buen momento Para hablar de la renovación Espérate al mes de enero Si es posible ¿Vale? En septiembre Me apetece muy poco ¿Vale? En enero renovamos Carabajada Tranquilo Voy a renovarte Pero cállate y espérate Bueno Vamos a la Champions ¿Vale? Fase de liga Ahí lo pone Fase de liga Para los que todavía dicen No, los grupos No, no No existen grupos Es fase de liga Pues eso Fase de liga Que Continúa con ese partido Contra el Shakhtar Donetsk Vale He fichado unos cuantos interesantes Este no Y este 78 máximo Tampoco Porque Todavía en un equipo bajo Sí Pero aquí en Madrid No se venden luego Esos jugadores ¿La oferta de Portugal qué? Eh Nah A ver Sería entrenar al bicho Sería entrenar al bicho Pero no No voy a aceptar la oferta De Portugal Lo siento pero no Tenemos una rueda de prensa ¿Qué más tenemos? Tío Déjame de mandar Estos mensajes Tío Estos mensajes Me sobran por completo Rueda de prensa Esto sí me interesa ¿Qué pasa? Vamos a la rueda de prensa ¿Qué? Denis Bardovsky No sé quién es Denis Bardovsky Vinicius Complaciente tampoco Complaciente tampoco Que hemos perdido Contra el Atlético ¿Quién nos puede contar Acerca de cómo se iba a conseguir Una defensa férrea Que presiona mucho en un partido ¿Puede contar con Garojal? Sí Garojal Sí Es un toro Eh Bla 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 El extremo interior Si con el señor Rodrigo formará parte De un todo Inicial ¿No? Vamos a restar valor Al rendimiento de Rodrigo Rodrigo estaba más bien flojito Rodrigo está más bien flojito De hecho a Vinicius Le tendría que haber soltado Un palo Para que dejase De estar complaciente Bueno Vamos a enfrentarnos Al Shakhtar Y ahora Pues otra vez con cambios ¿Va a jugar Looney? Pues va a jugar Looney Voy a tener que darle Una vuelta Al plan de entrenamiento Voy a tener que Darle una vuelta Porque no me gusta Cómo está quedando esto Vale Somení de central Camavinga En el pivote Valverde Bellingham Empapé Rodrigo Vini Empapé Rodrigo Vini Venga Sí Arriba podrían jugar Empapé Vini Y Rodrigo Pero que he tenido que rotar Hasta Courtois Aquí hay algo que Que hay algo que hay que cambiar Claramente Vale ¿Puedo cambiar roles? ¿O debo cambiar roles? Eso Somení Puede ser defensa con toque Creativo Militao No sé por qué no estaba en creativo Ahora sí Y aquí más he cambiado Camavinga Aquí donde Camavinga Pues sí Puede jugar De pivote organizador Y luego Lucas Que suba mucho al ataque Lucas libertad Para subir lo que le dé la gana Vale ¿Lo tenemos listo? Parece que sí Real Madrid Shakhtar Donetsk Segunda jornada De la Champions Vamos a por ello Venga Ahí está el gol de Vinicius Después el primer remate de Mbappé El rechace que era malo Marcamos el primero Al palo Mbappé Qué bien Al palo Valverde Fiesta Vale Venga Después de dos palos seguidos Ya tenía que entrar alguna Venga Rodrigo se anima Marcando el tercero Vale Pues al descanso Tres a cero Goles de Vinicius Rodrigo Y Ehm Jude Bellingham Bastante bien La verdad Balón suelto en el área Despeja mal el Shakhtar Y Mbappé Que hace el cuarto Buena jugada Rodrigo Que la va a tener Y la va a fallar Rodrigo Para el 5-0 La manita Hendrik Para el 6-0 Se acabó el partido Ganamos 6-0 Al Shakhtar Donetsk Partidazo en esta segunda jornada De la Champions Y de momento sumamos 6 de 6 Y además metemos Una diferencia de goles Importante Que eso luego Cuidado Que ya Revisado Puede que haya Empate a puntos Vale Muy bien De hecho Es que puede haber Empate a puntos Porque Haya dos O más equipos Que ganemos Todos los partidos Es que puede ocurrir Porque no nos tenemos Por qué enfrentar En fin A ver No tuvo mucho éxito Al pasar el balón Por encima de la línea Defensiva del rival Valverde ¿Qué me estás contando De Valverde Tío ¿Qué me estás contando De Valverde Si hemos hecho Un partidazo O sea Menino ha podido Frenar demasiado El rival ¿Qué me estás hablando? Rodrigo Mira Pues Rodrigo Ha estado mejor Que otras veces En las que no me ha parecido Para nada Por ejemplo El partido Contra Atlético De Madrid No es el partido Para criticar A Rodrigo Este de ahora Actualización De rol de Lucas A ver ¿Qué tiene ahora? Carriela ofensivo Dos puntitos Venga, dale De hecho Es el único rol que tiene Ah, de hecho Lucas ya solo aparece Con lateral derecho Hombre Lucas ha sido Toda la vida extremo Podría tenerlo de secundario En fin Dale Dale El calendario Anda Vamos a avanzar Y vamos a enfrentarnos Al Villarreal Ojo porque no sé Cómo está la liga Ojo porque no sé Cómo está la liga Y hemos perdido Contra el Atlético Que era líder ¿Dónde puedo ver La clasificación? Joder Lo han puesto esto Un poquito aquí escondido Siete puntos Me saca el Atlético ¿Qué pasa? Que han ganado todo Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El Betis Cuarto El Rayo Quinto Y el Barça Séptimo Va a estar difícil La liga, eh No, no, no Va a estar muy difícil La liga, eh Bueno El Teixeira este Que defensa con toque Ah, vale Pues defensa con toque ¿Qué más? Hay muchas tareas aquí, eh Demasiadas ¿Qué pasa? ¿Qué quiere el asistente? Para decirme los internacionales Ni me avises Vale, nada de pensar Vamos En unos instantes Comenzarán las preguntas Mbappé Parece encajar bien El rol de cazagoles Sí, ya lo estamos viendo Sí, ya lo sé Eh, Vinny Jr Tu oficial de los comentaristas Parece que sugerir Que el partido contra Juan Foy No será fácil No, sin comentarios General Monero ha estado jugando genial Últimamente Ha sido una pesadilla Pero la defensa Se ha aceptado mucho de cara a puerta ¿A quién vas a sacar Para hacerle frente? Eso, hombre Pues entiendo que a Rüdiger Entiendo que a Rüdiger Si Rüdiger está apto para jugar Que ese es otro Rüdiger Más le vale estar apto para jugar, eh Y esto que informe del ojeador Me da absolutamente igual Lo abro simplemente Para quitar la notificación Vale Vamos a enfrentarnos al Villarreal Y el tema Rüdiger Empieza a pesar, eh 88 de forma Podría jugar O podríamos volver a poner A Camavinga Bueno, antes no ha jugado ¿Antes quién ha jugado? No caigo ¿Quién ha jugado? Antes ha jugado Somení, ¿no? Creo que sí Creo que antes ha jugado También Somení Bueno, Rüdiger Hasta que le dé la gana De estar disponible Disponible bien Quizá lo saco unos minutos A ver si eso le suma la soltura Pero no pierde mucha forma Y así ya se equilibra No sé No sé, de verdad Me desespera un poco esto Vamos a convocar a Arda A ver, es que el Villarreal No es un rival fácil Pero sí que es verdad Que deberíamos ir haciendo Alguna que otra rotación, ¿no? Quizá podríamos poner a Valverde A Modric Quiero decir por Valverde Quizá un Brahim por Rodrigo Aunque Rodrigo ha estado bien En Champions Pero Puede irse al banquillo Y Si colamos a Arda también Podríamos dar descanso a Killian Vamos a ajustar esta Que no me parece mala Vinicius como cazagoles Arda Como organizador abierto Y Brahim Como extremo interior Con movimiento libre Por supuesto Modric organizador Y el resto como estaba ¿No? Bueno Sabení Defensa con toque Creativo De hecho lo del creativo No sé por qué no está guardado En Militao Tengo que guardarlo Eso yo desde afuera Vale El 4-2-3-1 Sigue sin ser una formación Que yo haya incluido ¿La incluiré? Puede ser Algún día Vamos a enfrentarnos A la Villarreal Se acabó el partido Ganamos 4-1 Al Villarreal Gran partido Con varios suplentes Siendo importantes Brahim seguramente El más destacado de ellos Vamos a ver Los goles Si es que me los ponen Ya sabéis que esto Hay veces que Se salta algún que otro gol Vale En principio están todos No parece que están todos los goles Aquí vamos a ver este primero Este balón de Brahim Para Vinicius Junior Jugando delantero Centro Vinicius Junior Marca este gol Ahí con el exterior Muy buen gol La verdad Para empezar El segundo también Iniciando lo Vinicius Junior Con esta carrera Se lo iba a regalar A Brahim Díaz Vinicius Si he nombrado a Brahim Pero Vinicius también Ha estado muy muy bien El Villarreal ha sido este gol En la segunda parte ya Buena acción ahí Buen movimiento Y el gol del Villarreal ¿Ha sido la segunda parte? No ha sido la primera Ha sido la primera Y casi al final Balón ahí que pinchaba a Hendrik Lo veis Buscaba el hueco Y al final con pierna derecha El palo corto Donde no había hueco Ha metido ese gol El bueno de Hendrik Y míralo, míralo Tómalo Y ahora si puedes Y para terminar Brahim ha marcado en el minuto 89 Su segundo gol Con ese buen balón de tacón de Hendrik Que ha revolucionado el partido Con su salida Gol y asistencia Para el joven brasileño Que la verdad Que está rindiendo bastante bien El MVP se lo ha dado a Brahim Podría haberse dio Vinicius también Y Hendrik también Valorado muy alto Espero Bueno, pues si no me equivoco Este es el cuarto partido Voy a hacer uno más Creo que he ido algo más rápido Que el episodio anterior Y vamos a hacer uno más Rendimiento de Brahim Bien, correcto Muy correcto Debería jugar más Pero, claro Es que la competencia Es la que es Claro No es fácil hacer rotaciones Ha estado imperable hoy Sobre todo si consideramos Los nueve regates Que ha hecho Bellingham Joder Así que Bellingham está a tope Está muy bien Bellingham está muy fino No ha sido el mejor hoy Pero es que no se le puede poner Ni un pero Vale, siguiente partida Es contra el Celta Eh, vale Vale, vamos a continuar Con el plan de rotaciones La, el calendario Como nos deja Estamos a cinco del Atlético Por cierto Ah, vale Que hay parantes selecciones ahora Tenemos Celta Y luego el Salzburgo En la Champions Vale, pues Vamos a llegar hasta el día Del Celta Y sí, vamos a rotar algo Hendrik, Vinicius y Brahim Los tres en el once de De la jornada Ese era el Luis de la Fuente Sí, sí, sí Ese era el Luis de la Fuente A ver Este es el Luis de la Fuente Claro, victoria para España En el derbi Contra Italia En el derbi De amistados internacional No, no sé De qué derbi habla Pero vale Sí Oferta de Ucrania No, gracias Tenemos a Lurin y tal Pero si he rechazado a Portugal Con el bicho No voy a aceptar a Ucrania No sé qué vamos a aceptar Pero bueno De momento estas Me llaman mucho la atención Tres informes Y vamos a ver los informes Total Es que si no me meto aquí a mirarlo No me vas a quitar la notificación Alemania Inglaterra Italia Creo que también Había que ver algo Ya está Todos vistos Creo que sí No, falta de Inglaterra Venga, ya está visto Venga, muy bien Muy bonito todo Nueva posición disponible Para Rodrigo Ah, vale Extremo izquierdo Vale, ahora Rodrigo También puede ser Extremo izquierdo Voy a devolverlo Al extremo derecho ¿Sí o no? Realmente no tengo necesidad De devolverlo Al extremo derecho No, no No tengo por qué Devolverlo a esa posición No, no tengo por qué Vamos a entrenarle De hecho Como extremo izquierdo Extremo interior Vale, ese es el siguiente objetivo Con Rodrigo Eh, cuéntame más ¿Qué pasa? Dos nuevos roles de futbolistas Vamos a verlos A ver Eh Frank González Guardameta Libro Venga, perfecto A nivel 2 Y el otro era Camavinga ¿Qué le pasa a Camavinga? Pivote organizador 2 Para eso tendría que quitarle Todocampista 2 No está jugando de todocampista Está jugando de pivote No está jugando de todocampista Está jugando de pivote Vamos a ponerle pivote al 2 Está jugando de pivote Como medio centro defensivo Eh Porque además Si cambiamos al 4-2-2-2 También son medio centro defensivo Si no medio centros No, está bien este Está bien este Lo prefiero ahora mismo Como pivote organizador en 2 En otro momento del modo carrera No sé Eh Cuando pasen los años No lo sé Pero ahora mismo Lo quiero ahí, sí ¿Tú? Carriero ofensivo 2 Supongo que sí ¿Vale? Corría todocampista ¿Vale? Tenía espacio para roles Y este también tiene espacio ¿Vale? ¿Todo ok? No, falta este Organizador 2 DMCO Vale Vale Pierna embalada Tiene a tope Vamos a aprovechar Para cambiarle el entrenamiento Y ponerle Falso 9 Falso 9 igual, ¿no? Tengo otro organizador Puedo ponerle Puedo ponerle organizador De medio centro Y no DMCO Vamos a ponerle ese ¿Listo? No, un mensaje de Brahim ¿Qué pasa Brahim? Que quiere jugar O sea, dos partidos seguidos Es titular Brahim es complicado, eh Con los jugadores que tenemos Es complicado que yo te dé Dos partidos seguidos Es titular Eh Oye, lo de Rudiger ¿Lo de Rudiger qué es? Rudiger está bugeado, eh Rudiger está bugeado De aquí del plan de entrenamiento No tiene ningún sentido Es que no tiene ningún sentido Ahora está con rendimiento al máximo ¿Pero cómo rendimiento al máximo? Es que si lo cambio Se me cambian todos ¿O cómo es el tema este? Claro, si lo cambio En principio se cambian todos Eh, pero lo de Rudiger Es que no sé qué es Porque ni está recuperando forma Ni está teniendo soltura Hijo, aclárate Es que, pfff No sé Ah, que encima me quitas todo esto Perfecto Vaya tela tú Eh Sí, sí Sobreescribe Sobreescribe Madre mía Esto está funcionando bien Con todos los jugadores Menos con Rudiger Y no sé cómo romper el ciclo De Rudiger No sé si es que Con Rudiger se ha bugeado No sé No sé qué pasa No sé qué pasa Eh, Rudiger Que juegue este partido Ya está, tío Está en 88 de forma Que es más o menos decente Y está sin soltura Que juegue para conseguir soltura Que yo no sé A ver Antes ha descansado Mbappé descansado también Rodrigo Que descanse ahora El bueno de Vini Y bueno Brahim me ha dicho de jugar Podríamos poner a Brahim otra vez Podríamos poner a Brahim otra vez O podríamos poner a Hendrik Voy a poner a Hendrik Y vamos a poner Mbappé en la izquierda Ya está Rodrigo a la derecha Mbappé en la izquierda Hendrik arriba Vale, luego ¿Qué más? Modric ha jugado antes Y por cierto No se ha enterado mucho del partido El bueno de Luka Vamos a cambiar a los laterales Frank y Lucas Aunque bueno Lucas está jugando Lucas está jugando No necesita jugar ahora Eh, y de los centrales Venga, vamos a poner a Dividal A que descanse Militar Vale, algo así, ¿no? Para enfrentarnos al Z Me parece que vamos Me parece que vamos Me parece que vamos Bastante bien, ¿no? Me parece que vamos Correctísimos Podría descansar Beling A mí me ponen a Camavinga Podría, como poder podría Ah, pero yo creo que estamos bien así Tampoco hay muchos jóvenes A los que dan minutos, ¿eh? Hay jóvenes arriba Hay jóvenes arriba Está joven Camavinga Y tampoco hay muchos más, ¿eh? Vamos a enfrentarnos al Celta Embaradidos A por la victoria Se ha acabado el partido Contra el Celta Y ganamos 0 a 1 Por la mínima, ¿eh? Estos partidos fuera de casa Están costando bastante Pero este por lo menos Hemos marcado un gol Vale, no ha sido Otro 0 a 0 Eh, vamos a ver ese gol Y vamos a ver Alguna ocasión más ha habido Para marcar, ¿eh? No hemos marcado más goles Porque White ha estado acertado Mis jugadores quizás Podrían haber definido mejor Eh, y vamos a ver Esta primera ocasión Este balón de Belingham Para Mbappé Buena mano ahí De Vicente White Luego ya vamos a tener aquí Esta de Courtois No sé ni qué parada Es esta de Courtois ¿Qué ha hecho Courtois? Parada rutinaria Eso era un tirado de muy lejos Y sin ir colocado Ni fuerte ni nada Esta jugada de Mbappé Mbappé que se liaba bastante Se lia mucho Mbappé en esta jugada Esta jugada es más fácil De lo que Mbappé la hace Y luego tira el coche con el exterior Bastante, bastante mal Otra parada de White Ya en la segunda parte Esto es casi el 60 Venía Hendricks por aquí Iba a rematar con pierna derecha Va a White, la verdad No es una parada difícil esta Acabo de poner otra repetición ¿Por qué me voy a poner la misma? Ah, vale Porque está la misma repetida El gol de Mbappé Que iba a llegar a esta Un rechazo de un córner Aquí la bola de Somni Mbappé que salía rápido De fuera de juego Y ahí sale rápido Tira de primeras Un poco a la media vuelta casi Y ha marcado gol Y menos mal Y menos mal Porque si no nos íbamos Con otro empate a cero Y luego White Que va a tener Una última parada Y va a ser esta de Hendricks También con pierna derecha Y también una parada Sin más Que no es una parada difícil No lo es para nada Pero bueno Ya está Hemos ganado Por la mínima Vale Estos partidos fuera de casa Que se están atravesando tanto Si lo ganamos así por la mínima Lo ganamos si fuera ¿Vale? ¿Qué pasa? Valverde ha completado Un mayor número de pases ¿Ha sido decisivo para ganar? Sí, siempre lo es Siempre lo es Gran jugador siempre Federico El mejor de la temporada Para mí En la vida real Aquí en el juego Probablemente está siendo el Mbappé Probablemente está siendo el Mbappé 12 regates Ese Federico Valverde Es espectacular Es espectacular Así que no Qué más te voy a decir ¿Listo? Sí, parece que listo Mensaje de Brahim Brahim que no ha jugado En este partido La verdad Bueno, no ha jugado De titular Si ha salido unos minutos Al final El informe de ojeador Esto de la Bundesliga Tío, esto De verdad Debe haber alguna forma De quitar estas notificaciones Porque ves que Me importan cero Estamos primeros En el grupo de En la liga Perdón En la liga de Champions PSG Liverpool City Y Barcelona Son los otros equipos Que han sumado Los 6 puntos Hasta el momento Ya sabéis que aquí Hay 36 equipos Todos clasificados En la misma liga Y cada uno Con unos enfrentamientos Diferentes Es decir Un despropósito De competición Esto es un despropósito De competición Pero bueno De momento Hemos sumado Dos victorias Y si ganamos Todos nuestros partidos Pues acabaremos Acabaremos Primeros O primeros O muy cerca O muy cerca Continúa Avanza Avanza hasta el día Del Salzburgo Por si hay alguna noticia Algo que comentar Ha entrado Rodrigo En el equipo de la semana Tampoco me parece Que el partido de Rodrigo Haya sido para eso Por aquí Informe del ojeador Actualizado Me da bastante igual esto Y ya nos metemos En rueda de prensa Para el siguiente partido Pero eso lo veremos Chicos En el siguiente episodio Este lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!